Calentar el amor, calentar el amor Y dice más o menos así Venga, se les hija Susanita tiene un rato, un rato chiquitín Que come mazapán, escurrón y gomitas de anís Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies Y sueña que se vuelva el campeón, jugando a la Jerez Le gusta el cine, la tele y el teatro, baila salsa y rock and roll Si llegamos, y ve que lo observamos, siempre nos canta esta canción Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín Que come mazapán, escurrón y gomitas de anís Susanita tiene un ratón ¡Un ratón! Calendario, calendario de amor Calendario de amor Calendario, calendario de amor Juntos todo el año tú y yo Enero, Oscar de Reyes cortamos Hebrero, Marzo, Abril Conejitos de Pascua nos damos Bien, va bien y va a estar mejor Siguiendo un calendario, calendario de amor Todo el año Todo el año Todo el año Todo el año Tu y yo Todo el año tú y yo Mayo Tu mamá un regalo, llevo yo Julio Estábamos a la graduación Julio Buena onda El verano y el gol Agosto En la playa te robaste el show Bien, va bien y va a estar mejor Siguiendo un calendario, calendario de amor Todo el año Todo el año Todo el año Todo el año tú y yo ¿Cómo cantas? Calendario, calendario de amor ¡Fuerte! Calendario, calendario de amor Calendario, calendario de amor Calendario, calendario de amor Juntos todo el año Tú y yo Tú y yo Tú y yo